Este es para que la goce El infamoso Morales Y su pequeña Liliana Alexa El Lucho ¿Quién? Chau, su corta de ti Quiero que sepas Que no se vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Porque no quiero ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Sino de vivir con ella Quiero que sepas Que ya he sido la primera Si no la tengo No tendré más quien te quiera Porque no puedo No quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Sino de vivir con ella Para qué Si no la tengo Es que no sabe que la quise Y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo a temerla Hasta me muero Y si es de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Para que vuelva Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo Continuar Que mal me siento Si no la tengo Y es con Ericu El famoso Johnny Puro J.K Ándale Charles J.K Quiero que sepa Que no aguanto la tristeza De tu ausencia Su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Sino de vivir con ella Para qué Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no la tengo Y para el famoso Scrappy Y Griselda Ángel Y para el destructor En New York Sonido Villafranco ¿Por qué es el fuego? Subtitulado por Jnkoil